El monasterio Digamos que uno no tiene la noción de haber elegido el monasterio sino de haber sido elegido. El monasterio no son fundamentalmente las piedras sino las personas que viven en ella. Este monasterio, pues somos una comunidad sencilla, fraterna, somos pocos pero nos queremos. Soy el padre Enrique Trigueros. Soy ahora mismo superior del ser, pero yo he sido monje de toda la vida en el monasterio de San Isidro de Doña, en Palencia. Bueno, yo soy el hermano César, soy de Palencia, tengo 31 años. Bueno, mi vida pues ha sido una vida monástica, siempre soy de monje. He entré en el monasterio de San Isidro en el año 64, así que ya llevo 54, 55 años de monje. Llevo aquí en el monasterio pues casi cinco años. En este momento soy profesor temporal, he hecho los profesor temporales, hace dos años. Y bueno, ahora mismo en el monasterio pues mi cargo es la hospedería. He encargado de cofre a todas las personas que quieren pasar unos días de retiro en el monasterio. Y bueno, pues un poco también, de cierta manera, encargado de la liturgia y bueno, alguna cosilla más cotidiana. Este monasterio se fundó como cisterciense después de la, iba a decir el católogo que fue la desamortización de Mendizaba. Se fundó por el año 20, no sé, 23, 24, por un grupo de monjes franceses que vinieron del monasterio de la Nieves, Santa María de la Nieves de Francia. Pero nunca hubo de arrancar bien, no sé, las vocaciones no llegaban. Bueno, ha sido una historia de mucha floritura y mucha decadencia. Ahora, la orden, como tú dices, la orden se fundó en el año 1098. Fue un grupo de monjes y entonces salen de un monasterio benedictino y fundan un monasterio. Ellos solo pretendían fundar el monasterio. Pero bueno, los tres primeros fundadores, que son nuestros santos fundadores, son los San Roberto de Molesmes, San Alberico y San Esteban Jardín. Tradicionalmente, pues una novelita, bueno, una obra histórica, pero más o menos anomenada, de Padre Raimond, que se llamaba Los Tremonges Rebeldes, que es un librito muy leído. Y cuando hubo cierto abad que quiso un poco levantar, digamos, la espiritualidad de la vida monástica aquí, pues se contralestaba con, bueno, conocer una gran obra como el monasterio, que a partir del incendio que en el siglo XVI, pues se queda hasta mole. Bueno, ha habido bastante un monasterio, pero claro, ya después de la desamortización, pues prácticamente desapareció la vida cisterciense, no solo aquí en Galicia, sino en toda España. La economía del monasterio está basada, fundamentalmente, como es ahí, en la fabricación de las pastas y de licores de los calestines, ¿no? Bueno, a los peregrinos se les da un albergue que tienen, en el cual es que pueden estar una noche, y se les ofrece, bueno, pues creo que lo más importante que es la posibilidad de que puedan acompañarnos en los retos, ¿no? Además que nosotros en el reto de vísperas, todos los días del año, pedimos por los peregrinos que van hacia Santiago, ¿no? Entonces, como es parte del camino, nosotros también somos peregrinos, aunque estemos aquí, quien se quiera. Bueno, pues nosotros digamos que tenemos como cuatro pilares, la oración en común, la liturgia de las horas, la oración personal, la lectura y el trabajo. Entonces, digamos que durante toda la jornada tenemos nuestros siete retos, el reto comunitario, nuestras horas de lectura, nuestras horas de oración personal. Y a las siete, siete cuartos, tenemos ya el oficio de laudis, que se tiene siempre al amanecer, con la alborea del día, pues las alabanzas al Señor y la Eucaristía. Bueno, pues yo estudiaba en Madrid, estudié ciencias políticas, y bueno, digamos que mi vida de fe no era muy profunda, muy importante. Para mí la fe. Hasta que encontré, pues un grupo de universitarios, jóvenes, como yo, que creían en Dios, y vivían la fe de una manera muy viva. Entonces yo, ante el encuentro con esa iglesia tan joven y tan viva, pues el castillo de Naipes se me cayó. Y entonces, pues empecé a preguntarme qué era todo aquello mismo. Las circunstancias de la vida, yo había sido ya superior en otros tres monasterios. Y, bueno, ya por la edad tampoco podría ser superior, pero bueno, según la legislación vigente, pero bueno. Entonces, bueno, pues a raíz de ese caminillo, José era aparecido en el mapa de mi vida. Y me pregunté quién era yo, y qué quería hacer de mí. Y entonces el gran cambio fue eso, de pasar de la universidad, terminé la carrera, hice algún estudio más, y después me vine para acá. Bueno, ya me vine un 2 de febrero, en el 2014. Ese día es el día de la patrona de Palencia, por eso fui aquí ese día, era domingo. Me acompañaron mis padres, mis hermanos, mi subida mayor. Y un día, pues que no se te va a olvidar en la vida, en el cual, pues, te das la llave de tu casa en la puerta y sabes, ¿no? Pero con la certeza de que era lo que Dios quería y con una firmeza que hoy la miras para atrás y no me la reconozco, pero ni el paso y alguien empujaba por detrás. Yo siempre digo que aquí, en la vida monástica, las alegrías son indestructibles y las tristezas son insoportables. Mis mejores momentos, pues no sé cómo existen, hay muchos, culturales, en los cuales, pues, Dios hace incalpable. Vividos aquí, los hijas llovió aquí un mes y medio, un poco a tu madre. Una anécdota graciosa, cuando fue, tuvimos la ordenación sacerdotal de un hermano, entonces, ese hermano tiene un hermano gemelo, que es sacerdote. Entonces, en el momento en que vamos a salir por el pasillo, pues, el señor obispo, al que tengo un montón de aprecio, pues, le vio a él y le dijo, hermano, el que se va a ordenar no puede ir ya en la fila de él. Y digo, sí, sí, no se preocupes, ahora se lo digo, yo le veía en su sitio. Y ya en el momento, pues, se puso un poco en el piso, que es que no puede ir ahí, que es que es su hermano gemelo. Y ya, hay un momento de... Bueno, ahora estamos casi ahorita, porque se han ido muriendo muchos de los mayores. Pero bueno, ahora mismo hay un grupito de cinco jóvenes, relativamente jóvenes, sí, y otros que tenemos edad, pero el espíritu todavía más joven todavía. Bueno, las llegadas son por boteo, de alguna manera. En los últimos años, pues, uno al año ha entrado. Ahora mismo, pues, tenemos dos, dos, tres muy mayores, también algunos enfermos. Somos doce en total, aquí en casa. Y, bueno, digamos que la tónica genera en todos los monasterios, en la época un poco en la que vivimos. No hay fe, entonces, no va a surgir la vida cristiana como tal. Tampoco podemos pedir grandes... Bueno, me acuerdo de una frase de Benedicto XVI, que decía que el cristianismo del futuro no sería de grandes masas, sino de comunidades pequeñas, pero con una fe mucho más intensa. Entonces, digamos que ese es mi deseo, ¿no? Quién sabe, igual esto se llena de gente, ¿no? Pero también viendo un poco la realidad a la cual nos movemos, el Señor sigue llamando, es una evidencia, la respuesta no siempre es la misma. ¿Cómo la veo? Pues yo con mucho cariño, conozco a vos. Y siempre por la esperanza de que el Señor es nuestro Señor y aunque está un poco... Pues vigilando por nuestra comunidad y por nosotros y ya está. Y el último, como yo digo, pues que cierre la puerta y apague la luz. Y el último, como yo digo, pues que cierre la puerta de 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 la puerta.